El míster tendrá que descartar a dos hombres, que verán el partido desde la grada. Todo apunta a que Héctor será uno de ellos tras el fichaje de Jorge Rodríguez y el otro descarte puede estar entre Sergio o Héctor. Como suele ser habitual, el míster no ha dado pistas durante la semana sobre una posible alineación, pero según anunció, él ya tiene claro el equipo. Un posible once sería el formado por Rebollo en la puerta, en la defensa no hay dudas, salva Jeffrey, Boris y Alex Cruz. Borja Prieto, Juan Díaz y Abraham son seguros en el medio del campo, al igual que Naya en la delantera. Y la duda estaría en el acompañante de Naya y en la banda derecha, donde Miguel, Geni y Gerardo optan a las dos plazas para completar el once. En frente está el Alcalá, que en seis partidos solo ha sumado cuatro puntos, marcando solo un gol en la primera jornada que le sirvió para conseguir su única victoria. Por lo tanto, los madrileños se presentan a su vez puerta después de cinco semanas sin ganar y 450 minutos sin marcar un gol, aunque en el equipo blanquiazul no se fían. Es más un muy buen equipo, que no está teniendo suerte de cara al gol, pero que cada domingo da la cara, cada domingo trabaja, cada domingo genera cinco o seis ocasiones de gol clarísimas, pero cuando digo clarísimas son ocasiones de gol, o sea, no acercamientos al área. Y que va a venir ahora mismo, pues bueno, un poco con la necesidad de empezar a sumar puntos y que nos va a plantear un encuentro que tenemos que saber jugar muy bien y estar muy atentos. El Alcalá cuenta con jugadores de calidad como Portilla o José Carlos y por lo tanto no va a ser nada sencillo derrotarles. En caso de vencer el Abilés dormirá mañana como líder del grupo primero de la segunda división B, ya que el resto de partidos serán el domingo, con lo que es un aliciente más para sumar los tres nuevos puntos en un gran ambiente que se presuma en la suerte de Puerta, ya que la campaña del Día del Acompañante para los socios hará que se ronde nuevamente una entrada de 3.000 espectadores. El partido ante la Alcalá dará mañana comienzo a las 7 de la tarde en la suerte de Puerta y Telecable lo ofrecerá en directo.